Si hay que aportar pruebas de los daños ocasionados en la infraestructura del Centro Histórico durante la marcha del 8M, las entregamos, ya que en todo momento se estuvo grabando lo que hacían quienes se manifestaron. Como seguridad pública, la instrucción que se nos dio fue la de salvaguardar la marcha y afortunadamente hubo saldo blanco. Así lo comentó Marco Antonio Contreras, titular de la DMSP. 60 mujeres por parte de la policía municipal, más de 60 mujeres donde estuvieron salvaguardando la marcha, te digo, estuvimos aportando con las mujeres que se manifestaban aguas, cualquier cosa que se suscitara, estuvimos muy al pendiente de todas ellas. ¿Ahora no hubo pleito, no hubo agresión? No hubo pleito, no hubo agresión, afortunadamente, te digo, lamentablemente hubo algunas pintas en algunos edificios, te digo, ya si alguien quiere interponer una denuncia nosotros podemos participar y apoyar en cualquier situación que sea. No se impidió, no se impidió, tú lo viste en los videos, salvaguardamos únicamente la marcha. Con imágenes y edición de Luis Flores, la reporta para Notigram TV, Víctor Salas.